En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El operativo de seguridad implementado hace una semana en Michoacán por el gobierno federal ha generado un clima de seguridad y tranquilidad en el estado y en Morelia, señaló el alcalde capitalino Wilfrido Lázaro Medina. Aseguró que los visitantes pueden pasear en completa tranquilidad por la capital michoacana. Hay un gran ambiente de seguridad que se respira, tenemos un trabajo ya con el gobierno federal, con el gobierno del estado, que no es precisamente lo que nosotros queremos promocionar porque hay mucha tranquilidad allá en Morelia, yo los invito y verán que la van a pasar muy bien. El municipio manifestó su confianza en las acciones que ha realizado el gobierno federal, que han contribuido para que en la zona de Tierra Caliente se encuentren un ambiente de mayor tranquilidad. Estoy convencido de que el gobierno federal está haciendo su trabajo en esta zona del estado en donde tienen un conflicto que ha venido a la baja, que se ha venido reorganizando la gente. Morelia tiene diversos atractivos para el turismo, como su riqueza arquitectónica, cultural y gastronómica y una oferta importante de eventos culturales los fines de semana, señaló Lázaro Medina. Morelia es Morelia y Morelia está bellísimo, está muy acostumbrado a recibir a los visitantes con mucho gusto, todos los fines de semana tenemos mucha cultura en las plazas, en las comunidades, la verdad es un espacio de privilegio. El Centro Histórico de Morelia es uno de los 10 del país que tiene nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgado por la UNESCO, Paracuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.